hola hola buenas tardes mis amigos como están dios les bendiga donde quiera que se encuentren pues ahora les traigo otra nueva receta quiero hacer hot dogs de los que le dicen llamados chucos en guatemala es una receta guatemalteca espero les guste y me apoyen con un like con me gusta y suscribirse pues aquí tengo los ingredientes lleva repollo lo paso por agua caliente el pan y aguacates mayonesa salchicha y aquí tengo la carne también porque lleva carne asada y picada y nada pues cuando ya esté listo pues les les voy a enseñar cómo quedaron gracias estoy cociendo ya el repollo lo paso por agua caliente nada más porque no se deshace aquí está le echas el sal ya y aquí ya estamos alistando ya lo que es la salchicha y la carne no se deshace aquí con mis hijas y mis niños y la salchicha y mi esposo se le antojó este tripa tripa de res gracias que rico amigos eso está se los recomiendo está riquísimo tan deliciosa de verdad que se siente como si estuviera una guatemala riquísima les recomiendo que la preparen y la prueben y yo les bendiga voy a seguir disfrutando de mí así es Es magical. Es mágico. Es beautiful. Hey, mis padres. Así es como salieron. Es maravilloso. 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 Es una maravilla. Whatever it is. What? Who is this?